Venga a buscar refuerzo Venga a llevar esto otro a la churreca Chia Luisito Mira lo que se pierde Luisito no? Venga venga ¿Dónde ves que estas tomando? Coca Cola Ah Coca esta tomando el de la Pesci no? Si Con miel, el tradicional y el otro que esta allá arriba Son Tradicioneros son Que de verdad la habían pego a Chino? A ver ya para alguna Ella dice que Chino va a buscar refuerzo Tenia a buscar a otro amigo La han hecho re caga los tres juntos Como se cae y se fue al cundo Esculiado Me refuerzo No puedo Enfoca bien Mira el pajarito Diga være Sólo